El fin de semana se realizará la cuarta jornada de la Liga de Fútbol Veteranos Benito Juárez. Las hostilidades iniciarán el sábado en punto de las 8 de la mañana en la cancha de Manuel Cabrera Carrasquedo. Los encuentros posteriores serán a partir de las 10 y las 12 de la mañana en los diferentes campos. En la cancha de Santa María Disco Hotel regresarán las actividades luego de las remodelaciones que tuvieron, con el partido entre Telmex ante el Deportivo El Polvo que jugará de visita. La larga jornada la cerrará el campeón actual, Ciclo Sport, recibiendo al Deportivo Antequera en su cancha de fraccionamiento El Retiro, donde se ha convertido en batible el bicampeón en duelo, pactada a las 14.45 horas, para MBM Deportes, Jair Toledo.